A ver, este plan general estructural rescata uno anterior del Partido Popular de 2003, concretamente este que preveía. No, no es un rescate de un plan. El procedimiento de aprobar un plan general es muy largo. En el año 2010 se presentó un plan a exposición pública y todos los vecinos y todos los partidos hicieron sus alegaciones. En el año 2011 hubo un cambio importante de gobierno y en ese cambio importante de gobierno se formó un cuatripartito, entre cuyos objetivos estaba el, diríamos, revisar el plan general de manera que el crecimiento de Alboraya fuese el mínimo necesario para poder conseguir las dotaciones públicas y adecuarse a las leyes correspondientes de Huerta y de Patrimonio, que en aquel momento no estaban, se iban a realizar. Entonces, digamos que la evolución de las alegaciones presentadas a aquel plan general son las que originan este plan general que es cuando ahora hemos presentado al público. Es importante recalcar que fue un acuerdo de un cuatripartito en el cual, fíjate, fíjate si éramos novatos que pensábamos que en un año se podría resolver. O sea, uno de los objetivos del cuatripartito era resolver el plan general en un año. Cuando se ponen los técnicos a estudiar y se ponen encima de la mesa todas las alegaciones que pensábamos que habría que hacer para reconducir este plan general a las nuevas orientaciones que los nuevos gobiernos de la Generalitat estaban marcando, pues claro, no era un tema de un año, era un tema un poco más largo. Objetivo, dotaciones públicas y adecuación a las leyes del momento. Lo que quiero insistir es que no se rescata, que es una reforma importante evolucionando de acuerdo con las alegaciones presentadas en su momento. Vale, perfecto. ¿Y qué beneficios piensan que podría tener o por qué es necesario llevar a cabo este plan eliminando determinados metros cuadrados de huerta para convertirlos en una zona urbanizable? Ya, si partimos del 2010, las alegaciones a aquel plan, de entrada, reconvertimos en huerta 800.000 metros cuadrados. O sea, aquel plan tenía un millón de metros cuadrados de expansión. Este plan reduce esa expansión a 200.000 metros cuadrados. Es decir, que este plan no nace con crecimiento, nace con controlar el crecimiento, o sea, con no crecer lo que el plan anterior se consideraba que había que crecer. ¿Qué son los objetivos? Nosotros mantenemos la necesidad de tener dotaciones públicas imprescindibles para el pueblo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues tener centros escolares, los que exige la consellería, ni más ni menos. ¿En dónde? En el municipio de Alboraya. ¿Esos cuántos metros cuadrados son? 25.000 metros cuadrados. Tenemos que conseguirlos. ¿De dónde? Pues tenemos que crecer, ¿no? ¿Qué más cosas es obligatorio en las nuevas leyes de planificación urbanística? Me refiero al plan de Lorta, ¿no? El plan territorial. ¿Qué necesita Alboraya y qué no tiene? No tenemos zonas verdes. No tenemos parques públicos. Entonces, ahí planteamos 80.000 metros cuadrados de parque público. Porque es que no tenemos zona verde en Alboraya. O sea, ese parque público, además, respeta, dentro de esos 80.000, hay 50.000 metros cuadrados de Horta, que está en la zona de Peixage, que podríamos decir, abandonada. Y lo que hacemos es recuperarlo a Horta. O sea, de los 80.000 metros cuadrados que nos obliga las nuevas leyes que tenemos que tener, 5 metros cuadrados por habitante, lo que hacemos es coger la zona más no regular, ¿no?, que es la zona de Peixage, y convertirla en Horta para poder cumplir esos 5 metros cuadrados de zona verde por habitante. Entonces, tenemos ahí 80.000 metros cuadrados de Horta que queremos asociar a nuestra formación profesional. Nosotros queremos que exista la Horta y queremos que existan las personas que cuiden la Horta. Y esas personas que cuiden la Horta, la tradición es muy importante, pero nuestro objetivo y nuestra petición a la Consejería de Educación es tener una formación profesional de Horta. Y entonces, estos 50.000 metros cuadrados estarían a disposición del Instituto de Formación Profesional para formar personas que sepan cuidar el Horta, además de la herencia tradicional que puedan tener. Además, ¿qué queremos? Estamos en la zona de Peixage y tenemos una playa natural. Queremos recuperar las dunas de esa playa natural y poner entre las dunas y la autopista un humedal. Queremos que todas las acequias vayan a un humedal, que decanten de forma natural y que el agua que llega al mar sea agua depurada. Toda esa conexión a las playas de las acequias lo hacemos a través de este parque natural. ¿Qué más queremos? ¿Concretamente qué tipo de instalaciones específicamente quieren construir en esta zona? No hay instalaciones. Zona verde, un humedal, árboles, paseos en bici y huerta. Árboles que hagan visible, es decir, que no se vea la autopista. Árboles, zonas verdes y humedal y huerta. Eso es lo que sería el parque de Peixage. No hay construcción ninguna de hormigón. Es todo lo contrario. Es el respeto a todo eso. En el pueblo, ¿qué queremos? Proteger el patrimonio. Nosotros tenemos un patrimonio, el centro, un patrimonio de casas urbanístico, de casas de pueblo, por decirlo de alguna manera, que con este plan lo que hacemos es proteger las casas tradicionales. No sé si te has dado una vuelta por Alboraya, pero hay calles con casas tradicionales de una altura y como mucho dos, que es la tradición de las casas de los pueblos del Horta. Y al lado, porque el plan que está vigente es del año 91, al lado, tenemos casas que se han convertido en fincas de cuatro pisos en el centro histórico. Con este plan general protegemos ese tipo de evolución. En el centro histórico no podemos hacer fincas de cuatro alturas. Ponemos un ejemplo que todo el mundo entiende. Sin embargo, cuando hablamos del centro histórico parece que no. En el centro histórico parece que el propietario de una casa lo que quiere es hacer una finca de cuatro pisos para sus hijos. Nos vamos a la expansión de Alboraya, nos vamos a la periferia, nos vamos a las casas unifamiliares que hay en la periferia y a nadie se le ocurre comprarse una casa familiar y hacer cuatro alturas. A nadie se le ocurre. Es una unifamiliar y es una unifamiliar, ¿no? Pues la protección que queremos para la zona del pueblo, para la zona histórica del pueblo, es esa. Respetar las casas del centro histórico. Eso aporta el plan general, ¿no? Y luego, lo que te he dicho al principio, de los ocho millones de huerta que tiene Alboraya, Alboraya tiene ocho millones de metros cuadrados total, ¿no? Pues con este plan se protegen los seis millones de metros cuadrados de huerta. Es decir, que todo lo que ocupará el pueblo de Alboraya siempre será de un millón y algo y nunca el total, incluyendo las casas actuales, ¿no? El total del pueblo, incluyendo la playa, incluyendo todo, nunca estamos lejísimos de llegar a los ocho millones. O sea, siempre tendremos seis millones de huerta protegida. Siempre. Y en relación, bueno, si el proyecto va hacia adelante, ¿han planteado alguna alternativa laboral a las personas que trabajan, quizá, o viven en esas zonas agrícolas? No, 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 no hay de eso. No hay personas que estén trabajando en esta huerta y que ese sea su medio de vida. No, no existe. No hay, en los terrenos en los que hay huerta, no hay trabajadores asociados a ese terreno. Es decir, no figura, no se lleva a nadie al paro. Las extensiones de huerta de Alboraya son grandes extensiones, de tal manera que pequeños trozos no dan trabajo al... No hay una relación huerta-paro, ¿no? Vale, vale. Te lo he explicado, ¿no? Que no hay trabajadores como tal. Que no hay la alternativa. Trabajadores de esas partes. Un trabajador del horta, ¿no? En este momento un labrador, digamos, no propietario, trabaja en distintas parcelas cada vez, ¿no? Le llaman de esta parcela, le llaman de la otra y le llaman de la otra. Y un propietario trabaja normalmente extensiones más grandes de distintas zonas. O sea, que el que esta pequeña zona se convierta en... Cambie su clasificación o su calificación no afecta al paro de los trabajadores. No afecta al paro de los trabajadores. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuáles son... La última pregunta, ¿cuáles son los problemas...? Fíjate, fíjate, fíjate de 8 millones de metros cuadrados, estamos hablando de 100.000 metros cuadrados de crecimiento, si excluimos que los otros 100.000 son para el colegio, son para el instituto, son para el parque y son para la zona de humedad y para realzar la huerta en la zona de Pichet. Fíjate que estamos hablando de poquitos metros cuadrados. Vale. Por último, ¿cuáles son los problemas que ven las consellerías y por lo que parece que no se podrá llevar hacia adelante el proyecto? No, no, es que es al revés. Este plan ha nacido y ha crecido y ha llegado a su final mano a mano, paso a paso, con las consellerías. Es decir, hemos trabajado en conjunto con la Consellería de Territorio, de Obras Públicas y Territorio, al minuto, con los técnicos. Cualquier duda que se planteaba en la posibilidad de hacer un crecimiento o de coger una zona ha sido consultada directamente con la consellería y ha sido, digamos, consensuada si, digamos, si había alguna discrepancia ha sido rápidamente resuelta llegando al consenso. Es decir, nuestro equipo redactor del plan general ha estado día a día, digamos, plano a plano, plano a plano con la consellería para reducir el número de metros cuadrados necesarios para el crecimiento de Alboraya. Es decir, nuestra conversación diaria, prácticamente diaria, ¿no?, con las consellerías ha sido, queremos reducir esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y la consellería, su informe ha sido, adelante, ¿se puede hacer de esta manera o de esta otra? Y hemos llegado a hacer el plano con el consenso de las consellerías. Fíjate tú que te he hablado del 2010, 2011 y estamos ahora en el 2021, ¿no? Fíjate tú que lo más importante de este plan es que en la segunda etapa nuestra, como grupo municipal, como equipo de gobierno de Alboraya, la segunda etapa ha sido del 15 al 19, que fue el año del cambio del gobierno de Botánico y ha sido donde hemos tenido más relación con conversaciones continuas para la ley de Lorta, ¿no?, la ley de protección de Lorta, la ley de patrimonio e incluso para el famoso Patibel, ¿no? Es decir, hemos aportado a la consellería nuestra experiencia en Alboraya para que algunas cosas, algunas cosas se han puesto en la ley por las conversaciones que hemos tenido con Alboraya, ¿no? La conurbación urbana, los vectores de conexión, todo este tipo de cosas que la ley contempla, hemos participado y gratamente, ¿no?, en dar la opinión de un pueblo que ya estaba preocupado por su plan general y por su huerta desde antes, ¿no? Desde el 2011, el equipo de gobierno está preocupado por reducir la ocupación de Lorta y entonces hemos participado en charlas, en reuniones con los técnicos de la consellería para adecuar esa reducción de crecimiento en Lorta que fuese compatible con la posible ley, que ya lo es, de protección de Lorta. Es decir, hemos trabajado en conjunto con el equipo del Botani.